La Asociación Deportiva Municipal San Ramón arrancó la pretemporada este miércoles a las 9 de la mañana en el Estadio Guillermo Varga Roldán. Los poetas se enfrentaron a la Universidad de Costa Rica en un juego sumamente reñido. Al final, los de casa caerían 1 por 0 con un autogol de parte del jugador Moisés Araya. El técnico Marcelo Bruno piensa que el equipo viene carburando de buena forma y que los frutos se pueden ver muy pronto. En el partido de fútbol que hicimos, estamos muy contentos. Llevamos nueve días de trabajo, así que dentro de todo se buscó lo que queríamos nosotros, que era estar bien parados defensivamente. Y creo que se logró. San Ramón será el nuevo inquilino del fútbol de la segunda división y se ha reforzado con jugadores de renombre que han tenido un paso importante por la primera división. José Adrián Rojas nos habla del proceso del equipo poeta. No, no, el equipo está trabajando para el objetivo claro, que es subir a primera y creo que estamos trabajando muy bien, ordenadamente, muy profesionalmente, casi que de primera división. Los académicos asistieron al Varga Roldán con todas sus fichas. Además, recalcaron que el equipo ramonense es un gran rival y que este compromiso les ayudó a empezar a ver los problemas que hay. Para corregirlos e iniciar el campeonato de la primera división con el pie derecho. Guillerme Fariña se refiere al encuentro. Es importante para nosotros porque el equipo ramonense nos obligó a mucho trabajo. Un equipo con muy buenos movimientos, un equipo organizado, un equipo que playa cada bola. No desiste, no, no, cada bola no es por primera. No hay bolas perdidas en ramonense. A apoyar centímetro a centímetro, metro a metro, a defendernse muy bien, a contragrupiar también bien. Y para mí este fogueo con los ramonenses hoy acá me sirvió muchísimo, muchísimo. La Universidad de Costa Rica ha realizado su pretemporada en su héroe nacional. Pero esto no ha hecho que los muchachos bajen las revoluciones, sino que cada vez más aumentan el nivel futbolístico. Otro de los grandes baluartes del equipo académico es el lateral Ignacio Quesada, quien inició su proceso con el equipo ramonense. El ariete universitario recordó el proceso que tuvo en San Ramón y cómo inició su carrera en el Cantón Poeta. El Nacho también recalcó el trabajo que viene realizando su equipo y mencionó esperar buenos resultados en el torneo venidero. Nosotros venimos haciendo un trabajo con el profe muy bueno, mantener el orden siempre, tratar de jugar y creo que este partido nos llegó para eso. Entre la plantilla ramonense hay varios futbolistas que ya han jugado en la segunda división. Entre ellos destaca Diego Valerio, además de jugadores destacados en la primera división, entre ellos Raimond Fernández, uno de los futbolistas que también inició su carrera con los rojiblancos. Alexander Salguero destacó partes positivas que tiene el conjunto poeta, además que se reagrupa muy bien en la parte defensiva. San Ramón sigue su proceso en la segunda división y esperan sacar buenos resultados en la parte deportiva. El presidente velorramonense Mariano Pérez dice estar muy contento con el trabajo que poco a poco se va destacando. Bueno, lo que estamos es formando a ver un equipo que pueda hacer el frente al torneo este de segunda y para eso necesitamos hacer esas cosas que están haciendo. Yo creo que hoy se dio un equipo más o menos, vamos a ver con el trabajo se va a ir afinando un poquito mejor. La enseñanza de este compromiso para los poetas es que no hay que darse por vencido y que no es mucha la diferencia entre el fútbol de la segunda división y de la primera división, puesto a que los ramonenses tienen muy poco tiempo jugando juntos.